Solamente me harté de poner este video y... o sea, me hartaron de ponerme copyright Así que voy a hacer lo siguiente, en la descripción del video voy a ponerle un link a donde voy a cantar esta canción bien a lo normal, ok? Ahora, ¿qué voy a hacer acá? Voy a poner este video pero un poquito más rápido, este cover mío Lo voy a poner pero más rápido, en un tono más rápido que mi voz va a sonar como... Alvin y las ardillas, para que se den una idea Así que le dejo el video original para que me escuchen mi voz bien bien originalmente con el tono de la canción y todo En la descripción de este video Eso es todo, bueno, lo dejo ahora con este medio cover, por decirlo así Con esta tonalidad rápida, ok? Eso es todo Me mando al mundo en el aislamiento, cuando ahora mismo es a la pelota donde somos presionados Y si vuelves a buscarme, es lo mejor que tengas por mi interior Y ya es cierto, te necesito la imagen, es por eso que estoy amando Estoy solo en la mano izquierda, solo es de novedad y de novedad No quiero este aislamiento, pero eres padre de la historia A traparme duro, cargame la rifa, porque ahora es el balón donde estamos a cadenas Y ahora es cierto, te quiero en la imagen, es por eso que te estoy amando Estoy solo en la mano izquierda, sabes que me volverá a la vista No quiero este aislamiento, eres padre de la historia No quiero este aislamiento, no quiero este aislamiento, no quiero este aislamiento He restado en la historia Si fuera era necesario, cuando es deshiera, lo devuelvo O me dirijo a la pista solita y ahí te dejo ir